Para Javi, Miguel y los chicos de la nueva Zacuarco Berraqueros en Conaza Para el pequeño travieso desde la Colonia Buenos Aires Siempre con el Berraco, gracias a ellos Que ya nos acompaña para la Ruta 18 de parte del Montanita Hoy presente Vamos a bailar Una bonita salsa para que se hagan la rueda Y todo mundo se ponga a bailar sabroso Una grabación que como me gusta Y se la quiero dedicar al público bailador y a la gente gozona Que hoy nos acompaña para mi amiga Chayito de la Conce Que están presentes con nosotros y le vamos a dedicar Ese tema sabroso que se llama y nos dice así para bailar Al compás del Berraco de los Unidos en México Vamos a bailar Señoras y señores, esto me gusta como inicia para mi canalito El Bonita Para Paquito Acevedo Escucha que bonita grabación con el sello y la firma del Berraco Ahora, prueba mi salsa Mira que sabroso es Prueba mi salsa, prueba mi salsa Para el bebé Giselle Ahí va Y con el químense el armónillo El gallo, el juneo y el corazón Escucha como dice Que sabor Ahí va Déjame cocinar A mi manera y con mi salsa Eso Déjame cocinar A mi manera y con mi salsa Porque cuando tú cocinas Mira como dice Tu guiso no tiene salsa Ahora el sabor Esa es la música del Berraco Sí, señor Prueba mi salsa Prueba la Prueba mi salsa O sea, el erizo y los árbacos de las dos Cocinas No esté nada Tu cocina Prueba mi salsa Prueba la Para Julio Sino Sí, poverrajeros de corazón Como dice Familia Santa Santa Coca, Chaco, Roca, Chonche Que se la pruebe La salsa la pongo yo Prueba la Prueba mi salsa Prueba la Como dice Que chivo y coni Sonido sin nombre Prueba la Prueba mi salsa Prueba la Prueba mi salsa Que chulo es el salsa Prueba mi salsa Sospechoso, piedra, percho No me pilla Coño Para Chuita, la moneda Si la pensé Las tarjetas Ajá Mira que es ahora Disco suyo Disco móvil Pocotá Compate San Juan de Aracón Salsa Salsa El suco Si la mata De ti Comando Esa noche Para Beba, Miguel, Palafari Y el Benicín Palmas y Miranda Verraco, se conozco Como dice Canaritos de la 21 Chicos, no con cistra huaca Chivo Verraco, se conozco Como dice La banda del Rosario Hoy presente Y el famoso Víctor Manuel Y su grupo Amigos del Chayo El sobrino De Mario El Loco Como dice Mastiano Maestro Mastiano Señoras y señores Así es como estamos Iniciando una nueva historia Una nueva historia Pero con el mismo sabor ¿Cómo dice El ratón y ojito El ratón y ojito Sin cañas Desde la 10 de mayo Con Bienvenida La banda de las brujas Mañeda Rosario Vinilla Julián Ajá Mi canal Mi canal Estás a reserva Y ron Mi compadre El guayabo Bien El famoso Isla Cubana Mi canal El muerto Desde la Colombia Andana Mire piano Mire piano Con sabor Y su salsa Eso Chino de vallas De luces Para así Dices Luces Guayabo Mi El ratón Hoy presente Producción es Hinchamelo De Laucalpa El bato Delincuencia El 190 La chica De los ojos Bonitos A los romeros De Teca ¿Cómo dicen? Bata De triángulo Entra en el bata El malo El jorobas Perraco De corazón Para mi canal Pablito Soy señor Ajá Y dice Yalecita y parra Y su amorcito Que no junta el pánico ¿Cómo dice el piano? En un estudio de salsa Lección Eso tiene más salsa Que pescado Mi compadre Tridimensional Y mi compadre chulo Hermoso Precioso Nacho Linares Esa noche Vega Maciano Maestro Vega Maciano Y su salsa Ajá La consentida Luisa Chuchito Quiza Vejado Crisofen Y dice Mi chamaco Sonido Rudy Mix Y Dirito El bueno Tanta la banda Del arbolillo Vijo Y del chillo Mix Tus senos Del barrio Siempre con quien? El rey Llévalo Que chulo Piano El bol El pañales Y sonido La migra Rudos De la panzana El rey Para Yuri De Peña Para Silvan El fantasmita Gutiérrez Ay no El rato El mimosa De Tepito Para mi canal De Chines Y su familia Tepito México Que bonito Piano Esencial Para Y carnalito El ganito González El nene Con sentido En Tepito El rato El robo Dicen Mi comandita Leslie Y su marido El chico Sonorábico El tirano De la salsa Como dice El ariente Pantaco Mi canal Un saludo De sudores De mi palta Pa' todos Se apoyen Chico Soñador Osean El erizo Fármacos De la doce La amiga Joana Dilares Mi ensayana El rato Con suerte He cocido yo El caño Si la bata De la diez De maño Dice El rato Otimo piano Mi niña La pelis La bata borracha De Tepito Esta noche La bata borracha Venga sabor Venga sabor Venga sabor Esta noche El rato Papirocho Raúl Ángel Yair Yovani Ferrando Y Alexis La bata borracha Ahora Prueba mi sensa Mi compadre Vento De Isapanlapa Esta noche El rato El rato El rato Hoy presente Mi amigo Censar Sonido Estéreo Cumple Y mi amiga Ceci La bogata Esta noche ¿Cómo dicen? ¿Qué pasa mi gato? ¿Qué hagas perrito? ¿Qué hagas? Perrete Oye, oye, oye Para mi canalito El moicano El El chango El lujo Mi canalito Carita González Banda Pancho Berraquera de Conaza Esta noche Perrete La bogata Mira como dice Ajá Mira que ya se va De Reiki Prueba mi sensa Con mi salsa Cocino yo Con mi salsa Cocino Para Diego Pollo Es dicho Las buenas De la guerrera Para los chicos Locos De Isla Huaca Para mis hermanos Los amalotos Con mi salsa De Marzo Con mi salsa Cocina tú Con mi salsa Cocino yo Con tu salsa Continuamos adelante Viendo en un cordial Saludos a mi gran amiga Y a Lencita Ibarra Que está presente con nosotros Le viamos un saludo esencial A ella y a toda la gente Que está disfrutando De esta programación musical Al ritmo y al compás Del verraco de los sonidos En México Esta noche para ti Que van a ti Que van a ti